Queridos televidentes, para ustedes estas canciones hermosas que interpreto con todo el corazón en Tertuleando, saludo especial para Pedrito, un personaje que apoya el talento nacional, el folclor, apoya realmente a nosotros los artistas que estamos arrancando con este asunto llamado arte, algo loco, algo un poquito como para muchos salido de casillas, pero para nosotros los artistas, autores, compositores, Pedro García es una persona que nos apoya a todos nosotros, muchas gracias. Vivo yo con una dama, pero que mujer celosa, me discute a toda hora, me manda pan de la moza, ya no tengo ni un amigo, todos salieron huyendo, las amigas que tenía, rápido fue despidiendo, ya no me queda ni un amigo, me contesta el celular, mi mensaje se está viendo, estoy ya desesperado, ya está nervioso me siento, ya me deja bajo el llave, para que no esté saliendo, ay Dios mío que voy a hacer, con quien me vine metiendo, si esto continuara así, loco me estaría volviendo. Y es que celosa esa mujer, a toda hora es con ese Cuando llego de la calle, hasta mi ropa está oliendo, me revisa en todo lado, a ver si algo estaba haciendo, tengo que tener cuidado, así me lo fue advirtiendo, y si no mis partes nobles, las puedo salir perdiendo. Uy, como fuera. Ya se acabó mi disfrute, y es que en vida estoy muriendo, ya ni una canita al aire, como antes lo venía haciendo, el tener mujer celosa, realmente es un infierno, si lo hubiera sabido antes, seguro que ni lo intento, en qué asunto me metí, después de vivir tan bueno. Ya se acabó mi disfrute, y es que en vida estoy muriendo, ya ni una canita al aire, como antes lo venía haciendo, el tener mujer celosa, realmente es un infierno, si lo hubiera sabido antes, seguro que ni lo intento, en qué asunto me metí, después de vivir tan bueno.